En este momento, te pudo a su entrada la Guardia Saliente, con música de pífano y tampón y a paso de oro. La composición de esta Guardia Saliente es la siguiente, un piquete de alabarderos, pífanos y tambores, una compañía de fusiles. Y al mismo tiempo, la puerta de la Almodena, están haciendo su entrada, la fracción a caballo compuesta por la sección de Coraceros, una pieza de artillería con su cabello de munición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!